hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 14 liga 1 vex son 2022 carlos manucci se enfrentará a universitario el equipo tricolor viene de empatar 2 a 2 frente a yacucho fútbol club mientras los merengues vienen de ganar 3 a 1 a alianza atlético este juego está programado para el día domingo 15 de mayo a las 3 y 30 de la tarde hora peruana alfredo talavera no seguirá en pumas a través de un comunicado universidad nacional informó la noticia y deseó éxito en sus futuros proyectos al guardameta de la selección mexicana cabe señalar que el portero no aceptó las mejoras salariales que le ofrecieron y existe la posibilidad que su próximo destino sea el club juárez que tiene interés por él si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo